Lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, has vencido ya No nos detendremos, no nos moderan, Cristo estás aquí Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, tuya es la victoria, has vencido ya No nos detendremos, no nos moderan, Cristo estás aquí Vivirás, no morirás, por el poder de su nombre Que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, has vencido ya No nos detendremos, no nos moderan, Cristo estás aquí Vivirás, no morirás, por el poder de su nombre Que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré Declaro hoy, que sano soy, solo en Jesús No nos detendremos, no morirás, por el poder de su nombre No nos detendremos, no moriré, su nombre Dios es por nosotros, venza las tinieblas Su reino establece, no será movido En tu nombre Cristo, cae el enemigo Y yo lo gritaré, gritaré Dios es por nosotros, venza las tinieblas Su reino establece, no será movido En tu nombre Cristo, cae el enemigo Y yo lo gritaré, gritaré Dios es por nosotros, venza las tinieblas Su reino establece, no será movido En tu nombre Cristo, cae el enemigo Y yo lo gritaré, gritaré Dios es por nosotros, venza las tinieblas Su reino establece, no será movido En tu nombre Cristo, cae el enemigo Y yo lo gritaré, gritaré Viviré, no moriré Por el poder de su nombre Que vive en mí Soy libre al fin, solo en Jesús Viviré, no moriré Viviré, no moriré Su nombre hoy levantaré Declaro hoy Que sano soy Solo en Jesús ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!